Mi nombre es Roberto Carlos Díaz, laboro en la Institución Educativa El Carmelo del municipio de San Juan de Cesar La Guajira. La motivación central para que enseñara música, en este caso música vallenata tradicional a través de las tables, fue la necesidad que tienen los estudiantes de expresión artística, de expreciar sus emociones, sus sentimientos, y al ver que algunos de ellos no poseían los recursos económicos para comprar el instrumento musical, y gracias a que Computadoras para Educarnos nos regaló las tabletas, pues vi la oportunidad de que los alumnos dieran sus primeros pininos, sus primeros pasos, utilizando esta tecnología. En esta experiencia, la mejor aplicación, la mejor utilidad que nos puede despertar las tabletas, es que ellos aprenden sobre su presente, su pasado, a través de la narrativa. El vallenato es una forma de expresión emocional, cultural, que ha perdido, el vallenato tradicional ha perdido su espacio, y que ahora los estudiantes quieren rescatarlo utilizando las nuevas tecnologías. Bueno, en la clase de música vamos a trabajar la canción Luna San Juanera del maestro Roberto Calderón. ¿Qué les parece? ¿Qué les gustaría cantar? Profe, mejor le damos a la canción La Dama Guajira del maestro Hernando Marín. La Dama Guajira del maestro Hernando Marín. Me parece muy buena elección. Es una canción muy diciente que habla de la problemática que está viviendo la Guajira en este momento. Entonces me recuerda a Emiliano el tono de la canción El Tiempo. Los folcloristas tradicionales del vallenato, nosotros temíamos que fueran a tener un rechazo por el uso de tecnologías en el folclore, que fueran a pensar que estábamos deformando el folclore, pero afortunadamente ha sido de muy buen recibo. Y dentro de nuestra institución educativa, hemos logrado que otras áreas y todos los profesores se interesen y le hallemos la riqueza que en realidad encierra nuestro folclore como una herramienta pedagógica que facilite el aprendizaje de nuestros estudiantes. La tecnología es muy importante, la cual, por ejemplo, algunas personas y niños no tienen la facilidad de comprar el instrumento. Entonces, por medio de la tecnología que nos brinda la sociedad, podemos aprender. Yo me interesé tocar en las tabletas porque desde el año pasado, cuando yo iba a visitar a mi hermano, yo vi a mi hermano que tocaba el acordeón con sus compañeros y me llamó mucho la atención. ¿Acaso yo agarraba su acordeón y me ponía a necesidad y a tocar? Cuando me dijeron que en los aparatos de tecnología existían aplicaciones en las que uno podía aprender, yo me interesé demasiado para poder aprender a tocar el acordeón. Es una gran ayuda de verdad, es un gran apoyo para los estudiantes, mis compañeros, mis amigos, que intentan interpretar todo aquello que yo escribo, que yo compongo. Aquí está demostrado que la tecnología y la música están bien articulados y tenemos que utilizar esta tecnología para salvaguardar nuestro folclore vallenato en riesgo de desaparecer. ¡Gracias!